NPLRD Network presenta ha llegado a participar en dos juegos de estrellas como el japonés jugó por 12 temporadas en MLB Tsusaka, otro japonés en la lista ha participado en un juego de estrellas de mundial y fue muy destacado por su forma al momento de levantar el pie que hacía que su estilo sea muy estricto